qué pasa qué pasa chavales bienvenido a este canal aquí está vuestro pipa para servir a todos ustedes cómo estáis cómo andáis lo dicho que ya mismo o ya pronto empezamos el juego Project Zone Boy y hoy es el día, hoy empezamos Project Zone Boy, os explico de qué va el tema en realidad no sé de qué va el tema porque yo nunca he jugado a estos juegos yo solamente sé que el mundo se ha ido al carajo mucha gente me ha dicho que aquí va tú a morir es un juego de supervivencia y tal yo soy un crack en esas cositas yo me he pasado a StrandedTip ahí ya no había problema ninguno he sobrevivido en el mar digo mira aquí como no hay agua meo todavía ahora que esto va a estar topetado de zombis y tal sí no sé los controles no sé cómo funciona el juego no sé de qué va el tema solamente sé que hay que sobrevivir sea como sea bueno esa es la historia que yo he contado en realidad yo va a durar menos que una saliva en una plancha yo no tengo ni puñetera idea de supervivencia yo no sé nada de nada de nada de nada pero para qué coño vamos a hablar mucho aquí ya empezamos del tirón y ya está tutorial tutorial es para los principiantes a mí no me hace falta esta lo metemos ya desde el tirón y ya vamos aprendiendo mientras que vamos jugando un jugador ahí va no no quiero tutorial es no no quiero tutorial a ver el tirón de juego apocalipsis aquí que vamos a tener ya 38 menú antes de empezar o sea que el vídeo número uno va a ser menú solamente como que muere de la manera que quieras un mojón para ti no creo yo que vaya a morir muchos meses pero igualmente a los dos minutos como que muere de la manera que quieras un mojón para ti perdón tengo hasta hipo estoy entre estos dos la verdad disfruta de una experiencia más relajada en la construcción del saque y la es que yo soy un paquete sabéis ustedes por eso creo que pues aquí va a durar yo dos minutos y aquí ya ni hace falta que empiece el juego vamos a ver es que tengo aquí mismo desafío esto hay que hacerlo estudio esto hay que ponerlo casa de bosque tienes un día como que tienes un día esto que coño es what the fuck esto hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer ah desempleo para bombero a mi carrera oh mas no hay aquí cositas tú esperate agente de policía agente de policía fuerza puntería bueno todo el mundo sabe todo el mundo sabe que es un mundo de zombies que si tú pega un tiro se te va a venir todo el pueblo encima esto es así vamos que no carpintería carpintería me interesa por el tema de montada cositas sabes estado físico vale fuerza vale hacha ok rebuscar trampa obrero ahora corto carpintería guardia seguridad pies ligero pero encima puedo poner aquí más puntos o que carpintero carpintería 125 pero aquí también se puede aprender cositas uy ladrón destreza estado físico fuerza pies ligeros silencio oh esta colega el ladrón me interesa este de cocina ya me da igual le pegamos dos manzanas una manzana y ya está reparador granjero uy médico este esto de médico también me interesa un montón leñador este tiene menos cositas yo veo tantas cosas aquí dios mío mecánico este te pegó la llave inglesa en toda la cara ya verás electricista pues mira creo que me voy a quedar con el con este que tiene más cosas tú ah un segundo aquí te quita te dan punto y aquí te lo quitan o sea que puedo meter más cositas por aquí o sea que puedo meter más cositas por aquí o sea que puedo meter más cositas por aquí será por cosa dios mío por favor si entonces vamos dominguero dominguero que conduce muy despacio bueno me sirve por Eh... Pánico Eh, no, me aperté Mmm... De dos bolsos, tío Eh No No No, ah, no No, de dos bolsos No... Comilón Necesita comer más regularmente Pero me das cuatro puntos, tú. ¿Desafortunado o qué? No, 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 no. Dormilón, necesito... Fumado. O sea que me tengo que fumar cada dos para traer un cigarro, ¿no? Oye, si no hay tabaco, tío, entonces... Primero efectivo con armas. Visible, es más probable que... Es más probable que se vea un tipo de fondo. Mira, esto da igual. ¿Qué más da? Asmático no, no, no. No, 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 no. Perdona, que aquí no me esperaba yo, que tenía tantas cosas, coño. ¿Y tú no habéis visto los puntos? Puntos restantes. Y con todo esto solamente tengo un punto más. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Quiero esto. Eh... Dinero... Unas cosas de béisbol. Fue correcto. No, 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 no. Esto también me interesa. Pero ya voy pues bajo 5, tío. Un segundo. O sea que tengo que... Si o si pone una cosa más, ¿no? Ah, esto me hace falta, tío. Claro, claro, le da miedo a hacer los primeros auxilios a otras personas, pero yo como estoy solo, pues al carajo, ¿no? En forma... 8.6. Cazador fuerte. ¡10! Madre mía. Analfabeto, ¿no? Sobrepeso, ¿no? Esto... Miente de cansancio, mientras sea... Mira, esto mismo, ¿qué me ha dado? Toma, tengo 6 puntos más. Vale, qué pasa. No, sordo no. A ver, espérate, tengo 6 puntos. 6 puntos, ¿qué puedo hacer yo aquí? Eh... Esto, mira, dormí menos. Afortunado, vamos a pillar. Cero, ¿no? Yo creo que con esto... Me arreglo. Fíjense. ¡Anda, Goya! Este no seré yo, ¿no? Caminar. Espérate, espérate. Lo de pie, ¿vale? ¡Hombre! El apellido ya me... me lo pensaré. Peinado, vamos a ver. Lo de por aquí. Afro corto. Coleta... No puedo hablar así para abajo, tío. Yo creo que así mismo, ¿no? Ah, no, espérate. Cornillas que... espérate. Flequillo. Ok. Venera larga. Mexicana. Militar. Yo creo que sea así mismo, militar mismo, ¿no? Eso es. Barba. Ninguna. Barba completa. Chao, tío. Soy un legionario, tío. Eh... Ok. Oye, parecía que no tenía tantas cosas y me ha dejado ahora mismo... Patillas. Me parezco al torero ese, tío. Tío, una perilla me... Me sirve, tío. Jajaja. 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 No. A sí mismo. Esto es lo que hay. Jajaja. Hombre, no, nada. Agafas nada. Échale con nada. Yo que este lo dejamos a sí mismo, ¿no? ¿Cómo que qué hacer tiene? ¿Zapatos? ¿Modelos? What the fuck? ¿Qué más da? Jugar. ¿Qué más da? ¡He hecho! Este es el fin de los tiempos. No había esperantes de supervivencia. Dio, ¿yo por qué coño estoy leyendo? Leí a ustedes. ¿Cómo que así es como moriste? Si no puedes morir, cabrón. Si yo estoy aquí... Lo básico. Mira, me la azuta. Peso. Atributos. Pim, pim, pim. Pam, 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 pam. Habilidades. Hostia, estoy mamado, ¿eh? Están físico, la de tope. Fuerza de tope. Uy. Carrera, vale. Pies ligero, nada. Eh... Destreza. Pum, tría. Recarga. Vale, vale, vale. A ver. Me hace falta una hacha con la hacha. Esto es el puto amo, tío. Armas largas. No me hace falta. Carpintería, vale. Esto me... Me interesa. Este... Este plan. Ir a pesca. Trampa... Ah, ok. Salud. Esto era... Estoy perfecto. WTF. Eh, eh, eh. Eh, coño. Quita, quita. Quita, 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 quita. 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 No te puedo pegar. No. 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 Corre, corre. Tira y termina. Llame. ¿Y cómo se salga de aquí? Ir. Aló. 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 Me decís uno empemado, tío. He sobrevivido el minuto de 43 segundos. Ya dije yo que iba a durar menos que una saliva en una plancha. ¿Ya está? ¿Ya terminó esto? Esperarse un segundo, ¿vale? Vamos a empezar de nuevo. ¿Nueve personaje? ¿Por qué? Quiero a mí con personajes. Quiero empezar de nuevo. ¿Cómo se empieza de nuevo? Un segundo. Hagamos como que esto no ha pasado en verdad, ¿vale? Empezamos de nuevo. Veo que es un pedazo de corte. Por decir, nos vamos a estar aquí media hora haciendo otra vez lo mismo. Y ahora volvemos. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, no ha pasado nada. Empezamos el juego ahora. ¿Vale? A ver. No ha pasado nada. Cuidado que vienen por aquí otra vez. Espera. Y es que no me ha dado tiempo para nada, ¿eh? Esto que pasa. Anda, coño, puedo cerrar la cortina. Así no me ve nadie. Mira. Anda por culo. Yo que no me ha dado tiempo para nada, ¿eh? A ver. Pantelón y cinturón lo tengo, ¿no? Vestir. Vale. Yo que no me he puesto aquí aún. Tengo que estudiar esto primero. Sentarse en el suelo y investigar la zona. Y investigar la zona. Joder, no tiene menú esto, tú. La madre me parió. ¿Y esto? Ah, libros. Vale. Me lo pillo. Esto significa que yo puedo leer ahora, ¿no? Vale. Estoy pulsando abajo. Movida. Claro, dice, una ventana rota. No puedo yo. ¡Ostras! Cuerda. Cable. Claro, y ya ha salido. Y ha salido. No tengo aquí una cosita que me interese. Como para pegarle un cuchillazo a algo. Cayetas mía, no. Abre la ata, mira por dónde. Boli. Linterna. A correr. No hay nada, ¿no? No puedo salir de aquí, por favor. Oh, sí, sí puedo salir. Perfecto, me voy. Hasta luego, Lucas. ¿Qué pasa ahora? Necesito una venda, una venda, ¿por qué? Espérate. Espérate. Daño leve. Es de profunda. En la mano. Ok. ¿Y cómo? Y, 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 y... Y voy a mierda otra vez. Tiro. En fin, no he hecho nada aún. Vale, tengo dolores. Tengo pánico. Tengo de todo. Me hace falta venda. ¿Y dónde está mi inventario? ¿Qué es eso? Es de puta que hay, bebé. Se da por zomi, Dios mío. No tengo nada, no tengo ni... ¿Con el boli no puedo darle un guantazo a alguien? Mira, pila. Mira, por dónde. Pilla esto, por lo menos. Esto no lo he visto en mi vida, tío. Este juego te va a gustar. Supervivencia número uno de este juego en la polla. No sé que no es cuanto. Ya veo, ya. He durado ni dos minutos. Y no sé cómo coño... Es que no, no, no veo nada. Encima de noche, tío. Me estoy flipando, eh, total. No sé dónde estoy. Estoy a mitad de un bosque. Un inventario, vamos a ver. Calde de pines, ropa. Llamero. Vale, no tengo nada como hacer una venda. Joder. No tengo nada como hacer una venda, ¿no? Perfecto. Y esto, digo yo, hasta que no salga de día, yo no veo nada, ¿no? Vale, mira, el pánico se me ha quitado. Solamente tengo dolor y... ...sangre leve, vale. Ah, mira, aquí se ve algo. Mira por dónde. Uy, ¿qué le he dado ahora? Ah. Vale, 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 entiendo, entiendo. Con esto me agacho hasta que me escucharan menos estos zombies. Más tarda, en el segundo capítulo... Bueno, hasta ahora no he muerto. Hasta ahora no he muerto. Estoy perdido por este mundo, pero aquí no hay mapa, tío. Aquí qué coño va a ver. Hombre, pues si por lo menos hubiera una carretera. Seguro que yo no sé ni dónde estoy, ni dónde voy, ni nada, ¿eh? Estoy perdido, perdido, perdido. ¿Por dónde me meto ahora? Ahora, le meto este por aquí mismo, no sé qué, no sé cuánto. Antes después, algo tiene que ver. ¿Qué pasa aquí? Tengo fragmentos de vidrio. O sea que tengo como cristal aquí metido, ¿no? Este lo voy a dejar por aquí, voy a dejar de la mosca. Ah, ¿este es el final del mapa? Pues ya no puedo. ¿Y a poco abajo? Coño, ¿habrá una caza o algo por aquí, digo yo, no? Vale. Pues entonces ya está. Todo para adelante. Bueno, hay que ir para arriba, para allá. Aquí se puede montar las movidas, aquí se puede hacer esto. Y esto no sé lo que es. Piseo una linterna, ¿no? Claro, pues si me hicieron la linterna, me verán los zombies, ¿no? Claro, claro. Eso ya lo veo venir. Bueno, pues si tuviera por lo menos una venda o algo, pues mira, me curo. Un martillo, lo que sea, para defender es de lujo. Pero que es que no me ha dado tiempo para él. Y mira que lo he puesto fácil el juego. Y no veo nada. Pero completamente nada. Aquí se me presenta un zombie y se acabó. ¡Qué susto, coño! Y se acabó. Y yo con... Con... Unas cositas que hay por aquí y no puedo hacer yo una venda. Pregunto solamente. Mira, el ratón de aumento como que no me hace falta, ¿no? Yo me parezco a Robin Hood. Estoy aquí perdido en todo el bosque. En el Sherwood, o como se llama. Así me veo cositas. ¿Qué te pasa, tío? ¿Infectado? ¿Infectado de qué? Y yo si... Estoy infectado. Tengo... Hemorragia. Hería profunda. Tengo no sé qué, no sé cuánto. Y yo... He puesto un juego al fácil. Porque yo sabía que soy un paquete. Yo, pero ¿tanto? Y solamente estoy aquí andando por los bosques. Y encima de noche. Pero aquí no ha habido como... Yo que sé... Más casita, una capital, un argón. Vaya el capítulo, ¿no? Vaya comienzo de un juego, tío. Orientación 0. Quiero volver a esa casa. Que ahí había comida y esas cositas, ¿no? Pero coño, aquí en 0,2 muere por nada. Eh, ¿esto qué? Con qué fuerza y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Coño, tu prima. Yo estoy... Yo estoy por poner... Incender... ¿Tengo acá? No me he visto. Linterna. Eh... Sortar, ¿no? Equipar. ¿Por qué se ve tan poco, o sea, por los árboles, eh? Yo estoy metido aquí en todo el bosque, ¿no? Nada por aquí. Yo, perdonad, pero este capítulo... Me cago en la puta, que ya hemos llegado al final de este. Venga, por atrás. Este capítulo lo vamos a dejar como... Así como... Primer contacto del juego Zomboi, ¿vale? Hostias, ¡qué susto! ¡Madre! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, que se me ha caído esto! ¡No! ¡Otro más! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué más? ¡No! ¡Ay, me partió un hueso! ¡Un ejince! ¡Va hecho un ejince! ¡Un ejince! ¡No! Y de todo el coño hace aquí... ¡La linterna! ¡La linterna! ¿Cómo apago la linterna? ¡La linterna! ¡La linterna! ¡Quita! Se me ha roto los zapatos, tío. No está la linterna. ¡Linterna! ¡Deja de usar! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Jijijidy! ¡Qué嘛! ¡Esto no puede ser, tío! ¡Dios mío! Le ils Paradarm! ¡Mi Corazón! Estola! Bueno, he muerto. Es el que no iba a morir. Bueno, vamos a poner las cosas claras. Esto ha sido el primer capítulo de Project Zonboy. Ahora, en el segundo capítulo. La verdad no sé lo que vamos a hacer, pero yo digo, en el segundo capítulo vamos a estar mejor que ahora. Igualmente muero otra vez a los tres minutos, pero no me ha dado tiempo para nada. Hemos muerto de 16 minutos en el próximo capítulo. A ver si puedo hacer más cositas. Es que me he perdido por los bosques. Hemos estado todo el día aquí metiendo los bosques y ahora se me ha presentado aquí toda la familia de zombies. Y no vean. Vamos mejorando poco a poco. Y ustedes, si queréis, me acompañáis y veis la revolución que estoy haciendo poco a poco. Habéis visto que soy una mierda pincho a un palo. Tengo muy mala suerte. Muy mala suerte. Yo me voy a Venecia y me atropillo un coche. Pues este ha sido el capítulo de hoy. Muchas gracias por este. Yo creo que ya no sé ni cómo decirlo. Pellejazo gordo. Vamos a dejarlo ahí. Y ya veremos lo que pasa en el próximo capítulo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Un beso enorme. Un abrazo muy grande. Y hasta la próxima. ¡Adiós!